Yo no he perdido la esperanza de perderte entre mis brazos que te seguía de llegar De que hace mucho que me gustas y lo que me gustas tengo con toda seguridad Yo no he perdido la esperanza de que un día tú me quieras y algún día me quedas Tarde o temprano seré tuyo, tú serás mi algún día, yo no tengo que lograr Que con tu amor llegarte lo advertí que no descansaré hasta que seas ni a lo más Pues tú me gustas de hace tiempo y mucho tiempo atrás Me gustas mucho, me gustas mucho tú Tarde o temprano seré tuyo y mía tú serás Me gustas mucho, me gustas mucho tú Tarde o temprano seré tuyo y mía tú serás Que con ese amor llegarte lo advertí que no descansaré hasta que seas ni a lo más Pues tú me gustas de hace tiempo y mucho tiempo atrás Me gustas mucho, me gustas mucho tú Tarde o temprano seré tuyo y mía tú serás Me gustas mucho, me gustas mucho tú Tarde o temprano seré tuyo y mía tú serás Pero con el tiempo también te abandonaron Qué bueno, te revives feliz y desgraciada Qué bueno, muy sola, muy triste te dejaron Qué bueno, y sin dinero, sin él, sin ni sin nada Qué bueno, qué bueno, qué bueno, qué bueno, leo, leo Todo por casarte con un rico Hoy sabes que el dinero no es la vida Ni la felicidad, pero muy tarde Ahora soy yo quien vive feliz por mi hogar Cuando te perdí después, después yo te olvidé Y te perdoné y no puedo hacer Ya nada por ti, ya nada por ti, ya nada por ti Qué bueno, qué bueno, qué bueno, leo, leo Me da mucho gusto, eso más mereces, eso te pasa por andar